Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio, Lilith en CDN. Bueno, un sueño ya hecho realidad, gracias al apoyo de tanta gente que ahorita tendremos que mencionar. Muchos saben, porque nos siguen en las redes sociales, que Lilith en CDN es una nueva fórmula que quiere llevar a la televisión dominicana motivación, inspiración, información, porque nuestro compromiso es edificar y entretener. Queremos ser una fórmula que lleve colores y coloridos a todas sus casas y que tengan ahí un contenido que les sirva para inspirarse. Porque verdaderamente en este tiempo, que esta vez es un poco gris, necesitamos mucho, pero mucho color. Y en nuestra fórmula de hoy, ustedes verán que cada día tenemos un contenido distinto, queremos hacer algo innovador. Y en nuestra fórmula de hoy tenemos a dos grandes mujeres que nos acompañan, un honor, un privilegio, conocer más de cerca a Ligia Bonetti, que está con nosotros esta noche. Y por supuesto, voy a recibir también en nuestra despedida, en la patadita de la buena suerte, a Pamela Sued, la chica todo un show. Dos mujeres que admiro muchísimo, una muy destacada, por supuesto, en el ambiente empresarial. Y Pamela, que bueno, no, es una experta en este ambiente de la comunicación y del manejo de redes. Bueno, sé que va a ser una gran aliada. Así es que así es, empezamos hoy. Pero ustedes saben bien que hay que primero, antes que nada, dar las gracias. Porque cómo poder hacer todo esto sin la gente que nos apoya. Quiero llamar a Alba Nelly, familia, para que de verdad, tengo que darle un abrazo muy fuerte, muy apretado. Porque, Alba Nelly, gracias, mi amor. Ha sido una tremenda aliada para nosotros aquí al entrar al programa. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de la familia CDN. Bueno, muy buenas noches. Bueno, a volver a tu familia CDN. Bueno, ya yo estoy con las cápsulas también. Exactamente. Estuviste también en el inicio de Enfoque Matinal junto a otras dos excelentes comunicadoras. Estamos muy felices de que vuelvas a CDN. También auguramos todo el éxito de este proyecto. Hemos puesto mucho esfuerzo y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a, estamos seguros que va a quedar todo muy bien. Y los televidentes de CDN también van a tener algo más refrescante a las ocho de la noche. Mucho color para evitar el estrés. Para ver si botamos un poco el estrés de todo el día de trabajo. Y que luego puedan ver nuestro noticiero un poquito más fuerte, pero ya un poco liberado. Claro, hay que darle un relax ahí en el medio de tantas informaciones que son, bueno, muy importantes. Porque la información lo es todo, la información es poder. Pero sí, también aquí en Parinderán y se irán informados de otras informaciones que son igualmente muy importantes para el desarrollo humano y colectivo de todo nuestro país. Agradeciendo a Albanelis, aquí yo traigo mi chivo en buen dominicano, porque no quiero que se me quede nadie. Quiero agradecer a Albanelis, familia, que está aquí con nosotros. Por supuesto, a los accionistas del canal. Alcides Espinosa, quien ha sido una mano brillante en esto. Paloma Colombo, que es la, bueno, la gran jefa del proyecto, porque esa es la que nos manda a todos. Joel Guerra en edición. Quiero agradecer también a, ay Dios mío, a Sugey Alvarado en producción y a todo el equipo técnico y de producción del canal. No quiero que se me quede Arlene Reyes y Josuel Cántara del equipo de marketing, que nos han dado un apoyo, bueno, sustancioso. También Marianela Romiu y todo el equipo de ventas. También a nuestra querida Giselle Cuello, que está en ventas. Samuel Guzmán y todo el equipo de redes, que también ha tenido un apoyo gigante para este programa. Bueno, y verdaderamente a todos los colegas del canal, que cada vez que llego me ofrecen esa sonrisa, ese apretón de manos, ese abrazo sincero. Qué bueno, qué buen equipo, cuánta buena vibra hay aquí en CDN. Gracias por recibirme, estoy muy emocionada. Y quiero también, no se me puede olvidar, agradecer a las personas que más me han apoyado en esto. Me voy a poner, yo creo que así aquí a llorar, pero no, me voy a controlar verdaderamente qué haríamos sin la familia. Gracias a mi esposo, a mis dos hijos que han estado aquí. Bueno, ustedes no se imaginan, ellos se han convertido también en productores, porque este proyecto es de todos. Esta, Lili en CDN, es la casa de todos y es sobre todo tu casa. Así es que enciéndenos, vamos a una brevísima pausa y regresamos con Ligia Bonetti en una entrevista sin parámetros, sin ningún tipo de comparación. Ya lo verás. Gracias. Bueno, y aquí estamos en este segmento tan especial que hemos titulado Más de Cerca. Porque justamente el propósito que tenemos con este segmento, con esta entrevista especial, es que ustedes conozcan personalidades del mundo empresarial y de otros ámbitos que han tenido mucho éxito. Y ustedes saben que el éxito no es gratuito, que todo en la vida se gana con esfuerzo y sacrificio, pero también probablemente con características de una personalidad construida con el tiempo y también con mucha reflexión. Y hoy tenemos una invitada de lujo, ella lo sabe que estoy súper emocionada, porque es una verdadera honra, un verdadero orgullo y distinción recibir aquí en nuestro primer programa de estreno a Ligia Bonetti Dubreil. Presidenta ejecutiva del grupo SID y una mujer, bueno, que verdaderamente ha tenido una trayectoria espectacular en el ambiente industrial y también en su gran responsabilidad social. Una verdadera líder. Así es que es un orgullo tenerte aquí, Ligia, bienvenida. Gracias, Ligia. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Y yo sé que tú nos das muchas entrevistas con frecuencia, así que nos sentimos de verdad que estamos dando un palo televisivo hoy. Qué bueno tenerte. Cuéntame, Ligia, tú que eres una mujer muy joven, muy buena moza, hay que decirlo también, aunque verdaderamente siempre te mantienes muy cuidada en ese aspecto de respetarte como mujer. Pero, ¿pensaste alguna vez en tu infancia, siendo una niña, que ibas a llegar a ocupar la presidencia del grupo SID? Bueno, primero enhorabuena, Lili, la verdad que te felicito. Yo estoy segura que este nuevo proyecto va a ser un éxito y que de seguro te sentirás muy satisfecha porque yo sé que todo lo que tú haces lo haces con pasión y dedicación. Mira, te diré que no, que nunca me lo imaginé. Yo, de hecho, de pequeña siempre quise ser secretaria de mi papá y cuando entré al bachillerato en las tardes me iba al GREC a certificarme y logré sacar un secretariado ejecutivo bilingüe porque ese era como mi gran sueño. O sea que no, nunca me imaginé que llegaría a este puesto. Bueno, pero siendo secretaria de tu papá, ya tú estabas picándole obviamente al mundo empresarial porque obviamente ahí se aprende. Llegaste a ir de niña a la empresa y tomar esos entrenamientos y eso, o sea, ¿tuviste presencia en la empresa cuando eras niña? No, la verdad que no. Nosotros en los veranos siempre nos mandaban fuera a tratar de seguir preparándonos en los diferentes momentos en las etapas de nuestras vidas. Pero sí iba los sábados cuando estaba aquí y veía cuando llegaban esos camiones de maní que, bueno, nos llenábamos los bolsillos del maní y era como muy emocionante. Pero la verdad que nunca trabajamos de pequeños allá, ni mis hermanos ni yo. Pero siempre obviamente sabíamos que se estaba creando algo que mi abuelo había dejado y que representaba mucho para la familia. Claro. Cuando defines tú, Ligia, yo sé que es muy difícil uno como autoevaluarse o reflexivamente uno definirse de cierta forma. Pero ya en la etapa que tú estás, que has vivido tanto y que has tenido tantos retos superados, yo sé que ya tú tienes un criterio de tu personalidad. Si tú fueras a definirte en tres palabras o cuatro, ¿cómo dirías que es Ligia Bonetti? Bueno, tendría que decirte que una persona fuerte, bien, vamos a decir, apasionada y firme, muy disciplinada, estructurada, serían las palabras que te... ¿Qué te desasitia? Vamos a decir, ¿qué cosas? Porque yo te he visto siempre y te conozco aquí, eres una persona en control de tus emociones y en puestos como el que tú manejas, que verdaderamente se manejan tantas cosas, hay que tener un decoro, un control personal importante. Pero, ¿qué cosas te desasitan, te sacan de sitio? O sea, verdaderamente tú dices, cúnchol, esto verdaderamente no lo tolero. Mira, yo soy una persona muy disciplinada que siempre hago un esfuerzo de trabajar en excelencia, de llevar mi vida en excelencia, pensando siempre cómo puedo dar lo mejor de mí. Y quizás cuando veo que las personas o que el ambiente, el medio ambiente en el que me muevo se conforma con la mediocridad o con hacer las cosas porque sí, sin una razón, sin un sentimiento, eso la verdad que me genera esa situación ahí donde hay que controlarse un poco y pensar que en la vida uno va trabajando y enseñándole a los demás con el ejemplo. Y yo creo que parte de eso que me lleva a mí a salirme de mi equilibrio es un poco tratar de que todos cuando accionemos, sea para lo que sea, en el plano personal o en el plano profesional, lo hagamos con pasión, con sentimiento, que lo hagamos porque tiene un significado, no porque simplemente estamos aquí y lo estamos haciendo como robot. Esa es la responsabilidad, que haya un compromiso de parte de la gente que asume cualquier tipo de reto. ¿A quién te pareces tú más? ¿A tu madre o a tu padre? ¿Tu mamá, Consuelo Amelia Dubrell, tu padre ya fallecida, tu padre José Miguel Bonetti Guerra, muy conocido obviamente, don José Miguel? ¿A cuál de los dos te pareces y en qué cosas? Bueno, yo me parezco a mi mamá físicamente. Muchísimas, sobre todo fotos que se han visto de tu mamá joven, la gente lo comenta, que son idénticas. Sí, a mi mamá físicamente y a mi papá pues en la parte empresarial, esa dedicación al trabajo, a mantener vivos los legados familiares, a involucrarse en los problemas del país, no solo en desarrollar la empresa, sino también preocuparse por el bienestar de los demás. Yo creo que en esa parte me parezco a él y sigo aprendiendo todos los días de él. ¿Te gusta? Yo te he visto, Elija, en muchos ambientes sociales, de ese mismo trabajo social, han apoyado por ejemplo el voleibol dominicano, ustedes apoyan muchísimo también el deporte en todas sus manifestaciones y también he visto muchos esfuerzos que hacen con los propios empleados de la industria y con muchos ambientes de recursos muy limitados, o sea, varios vulnerables y demás que ustedes hacen operativos. Siempre te vemos ahí muy en pie de guerra. ¿Qué quieren ustedes hacer? O sea, ¿qué tipo de trabajo social quiere Mercasit de alguna manera dejar su sello en el país como industria? Mira, nosotros trabajamos la responsabilidad social en diferentes aspectos. El principal es trabajar con nuestro principal activo, valga la redundancia, que son nuestros colaboradores. La verdad que nuestra misión como grupo es crear bienestar y empezamos en la casa. Y para eso nosotros nos esforzamos en darle las mejores de las condiciones a nuestros colaboradores, a sus familias. Y pues cuando digo crear bienestar es en el sentido amplio de la palabra. O sea, para nosotros es importante que no solo se trabaje, sino que tengan momentos de disfrute, de compartir en familia. Y por eso le proporcionamos facilidades para que en los fines de semana ellos puedan estar dentro de lo que es parte de la compañía, pero en un disfrute y una recreación tanto para los niños como para lo que son las esposas o las parejas. Y eso le damos mucha importancia. Pero en el plano, vamos a decir, hacia afuera, ya más allá de nuestros colaboradores, trabajamos en tres planos diferentes. La responsabilidad social, en la salud, tenemos la Fundación Caminantes por la Vida, que trabaja todos los días por llevar esa facilidad de chequeos médicos a diferentes comunidades que quizá no tienen acceso a los centros especializados. Tratamos de crear conciencia de la importancia de un chequeo a tiempo, puede salvar una vida, específicamente con la enfermedad del cáncer. Sí, que ha sido una causa muy linda porque ustedes se vieron motivados a apoyar el cáncer, fruto de que tu madre murió de un cáncer. Y creó una sensibilidad en ustedes que, bueno, fue Caminantes por la Vida, que ha sido un referente. Lo más interesante, que yo sé que no lo vas a decir porque eres muy humilde, es que ustedes transformaron de alguna manera, Ligia, la mentalidad de la mujer humilde dominicana y se creó una conciencia del chequeo a tiempo en una mamografía. Creo que con Caminantes por la Vida, ustedes hicieron un gran logro en ese aspecto. Sí, lo más importante es llevar esperanza. O sea, el cáncer tristemente nos arropa y todos somos víctimas de alguna forma u otra, con algún relacionado. Vemos cómo se destruye una vida con el cáncer. Entonces, lo importante aquí es que todo el mundo tenga acceso a ese chequeo a tiempo, a ese chequeo rutinario de todos los años que debe hacerse las personas, hombres y mujeres, porque no es solo las mujeres, hombres y mujeres. Y estamos haciendo, mi hermana Ana se encarga de todo lo que es ese manejo de la fundación y la verdad que tratamos de, ya vamos por 14 provincias, llevamos un operativo médico allá, ya llevamos todos los aparatos para acercarnos a ellos, no que ellos tengan que trabajar. Claro, facilitándoselo a las personas. Seguimos con más en el próximo bloque de esta gran mujer que es Ligia Bonetti. Vamos a entrar en un aspecto un poquito más personal y reflexivo y esos dotes de liderazgo vamos a tratar también de identificar cuáles son. Seguimos con más. Esto es más de cerca, nuestra primera entrega en su programa Lilith en CDN. Y seguimos aquí conociendo más de cerca a Ligia Bonetti. Ligia, tú eres una líder, tú lo sabes que se te reconoce en un ambiente empresarial donde te toca tomar decisiones, sin lugar a dudas, y dirigir gente. ¿Qué defines, cómo defines tú ese concepto, liderazgo? Mira, yo creo que el liderazgo es esa capacidad o esa habilidad de comunicar, de convencer, de cambiar un pensamiento o generar una idea y que otros te sigan. El liderazgo yo lo alejo de un título o lo alejo de una posición. El liderazgo es más bien esa capacidad de influir en los demás y de lograr generar ese deseo en otros de creer en lo que estás planteando o en el objetivo que se tracen. Yo con el tema del liderazgo siempre pienso que todos tenemos la capacidad de ser líderes y nos lo proponemos. En la medida en que trabajamos con pasión, cuando tú das lo mejor de ti y otros lo ven, es mucho más fácil que te sigan. Y todos tenemos la capacidad de dar el 100% de nosotros, todos tenemos la capacidad de hacerlo mejor. Nadie te va a pedir que des más de lo que tú puedes dar si tú das el 100% de ti. Exactamente, y los otros se inspiran con eso. Si te pusieras un tatú, si tú te fueras a poner un tatú, ¿qué tú pondrías y por qué? ¿Qué te pondrías? Sí, yo lo pensé hace muchos años atrás, antes de tener todos los niños que tengo, pero nunca me lo vi. Cuando yo era joven, cuando me sentía todavía, no me la que podía poner un tatú. Yo me hubiera puesto un símbolo de infinidad, de infinity, lo hubiera puesto en algún lugar que me lo hubiera visto todos los días. Como aquí, por ejemplo. Bueno, sí. Pudiera ser, sí. Todavía estamos a tiempo, Elija, que a mí me gusta ese también. Mira, ¿y el éxito cómo lo defines tú? Bueno, yo el éxito lo defino como el momento donde tú sientes felicidad en tu corazón. El éxito para mí está en cada quien. No hay una definición de éxito más allá que no sea la felicidad. Esa gratificación interna que tú sientes cuando tú logras algo que te propusiste o cuando tú llegas a una meta que lograste con ayuda de los demás o con quien te rodea. O sea, yo creo que la felicidad que tú sientes es la definición de un éxito. O sea, tú no lo, vamos a decir, relacionas el éxito a la vida laboral o al éxito económico o a la, vamos a decir, la fama o reconocimiento social. No, yo creo que el poder, los títulos, el dinero que tú puedas ganar, no tienen nada que ver con el éxito. Yo creo que el éxito para mí es que te respeten, es que tú puedas sentir orgullo de lo que estás haciendo, que te sientas feliz, que te puedas identificar con esos logros. Y muchas veces, pues, creemos que una persona es exitosa porque hizo mucho dinero, porque tiene mucho poder o porque de repente tiene un gran título. Y yo creo que no, que todos podemos llegar al éxito porque el éxito lo definimos nosotros mismos. Claro, cada vez que tenemos una satisfacción de una meta alcanzada, ya tenemos éxito. Excelente. Ligia, y en el punto de vista de la gente, o sea, te toca manejar mucha gente, ¿qué te gusta, qué cosas de la gente te cautivan? O sea, ¿qué características de alguien tú ves y tú dices, me llamó la atención esta persona? Y si tú tienes algún criterio para contrataciones. A mí me gusta la gente auténtica, yo soy sumamente transparente, o sea, me gusta la sinceridad, no me gustan las vueltas, que me den vuelta hablándome o tratándome de impresionar. El mareo, el mareo, no. O que me quieran impresionar, me gusta la gente auténtica, que me diga de frente, tengo esta debilidad, pero estoy trabajándola, o tengo esta oportunidad. Y a mí me cautiva la sinceridad en la gente, la transparencia, la integridad también. O sea, hoy en día una de las cosas más importantes que se busca en un ser humano que tú quieras tener en tu equipo es esa integridad, esa realidad como ser humano de que no va a cortar las esquinas para llegar a su objetivo o para lograr hacer su trabajo. Esa integridad humana. Que tanto se necesita, porque en un mundo donde la gente está de alguna manera comprometiéndose en muchísimos aspectos por lograr quizás un éxito económico o social, la integridad verdaderamente es un valor difícil de mantener. Sí, y con el deseo de lograr rápido algo. El Zeus de los valores, dice. Sí, entonces para mí, o sea, esa transparencia, esa sinceridad, esa autenticidad en la gente, yo lo valoro mucho y pienso que cuando conozco a personas que tienen la sencillez o la sinceridad de hablarte de frente y de decirte las cosas, me cautivan, porque hoy en día uno está acostumbrado a que te digan lo que tú quieres oír. Sí, a mucha hipocresía. Entonces realmente valoro mucho eso y bueno, siento que el mundo debería ser un poco más sincero, debería ser más transparente y eso no quiere decir ofender a nadie ni faltarle al respeto a nadie, eso simplemente quiere decir tener una cara. Hablar en verdad. Y hablar la verdad. ¿Qué no te gusta de ti? O sea, si tú pudieras cambiar algo de que tú dices, bueno, esta sí es la debilidad que me molesta mía, ¿cuál sería? Quizá la altura, yo siempre hubiera soñado con tener unos cuantos pies más. Cinco o diez. Yo creo que yo, si pudiera cambiar algo un poco sería que yo soy un poco impulsiva para, sobre todo para reaccionar en algunas cosas y en eso te diría que tener cuatro hijos me ha ayudado un poco a ese control de no ser tan quizá explosiva. Yo creo que hay que tener un poco más de paciencia, de tolerancia, de respeto a la opinión del otro, a tratar de siempre tener esa capacidad de ver por qué otros piensan diferente y analizar eso y en ese sentido pues eso quizá sería algo que yo sigo trabajando todos los días. ¿Qué repeles en la gente? ¿Qué tipo de características de la gente tú no toleras? No puedes ni soportarlo como un ratito. Mira, personas que para lograr algo tienen que maltratar al otro, personas que en el camino cuando van caminando no se dan cuenta cómo atropellan a los demás. O sea, yo creo que vivimos en un mundo donde todo el mundo puede llegar, no hay que para llegar aplastar a otro o acabar con otro o no mirar a tu alrededor. O sea, yo creo que una persona que sea egoísta, que sienta que su verdad es la única verdad o su éxito es el único éxito posible, no me identifico con esa filosofía de vida o esa filosofía de trabajo y realmente cuando me enfrento con personas que hasta, estando de mi lado, lo que proponen no tiene ninguna consideración a lo que sucede con la contraparte. En realidad, no, no... No te gusta. No te gusta la soberbia ni el atropello. ¿Qué tipo de comida es tu favorita y que tú comerías que si nada más fuera una sola cosa pudieras comer eso? ¿Qué sería? Sí, bueno, la comida no es como que mi... Se nota que tú no eres una comelona. No, 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 no tengo así, pero me encanta el sushi y la pasta y podría perfectamente comer sushi y pasta todos los días. Todos los días. ¿Qué haces tú como deporte o como para ejercitarte o, bueno, vamos a decir, en tu tiempo libre, cuando estás libre? Sí, el deporte me encanta verlo. Béisbol y voleibol me encanta. No lo practico en realidad. No hago como mucho ejercicio. ¿A ti no te gustan los gimnasios ni nada? De eso no te gusta para nada. ¿Y correr? Bueno, yo entrené y corrí el maratón de Nueva York hace... Sí, porque yo te vi corriendo. Sí, es cuando mi mamá se enfermó como parte de ese deseo de hacer algo que conllevara un esfuerzo tan grande y un sacrificio como el que ella estaba pasando, esa lucha. Para mí lo más sencillo fue voy a entrenar para hacer un maratón porque yo ni tenis tenía. O sea que entrenar por un año y correr el maratón y llegar a la meta... Y que era un maratón por esa causa. Sí, exactamente también. Bien, correr 42 kilómetros no es fácil si tú nunca has hecho ejercicio. Y yo realmente no lo había hecho. Pero entrené y lo logré. Y yo creo que eso te da esa sensación de que tú lo puedes hacer todo. Y que tú puedes perfectamente proponerte lo que sea y con la mente positiva y con las ganas tú lo logras. Yo de deporte así no hago tanto y de ejercicio tampoco, pero me gusta leer muchísimo. Siempre trato de tener libros pendientes ahí para leer. Cuando tengo el tiempo no siempre lo tengo. Me gustan ver series. Claro, eso es lo de ahora. Netflix es ahora. Sí. Pero básicamente en mi tiempo libre también trato de compartir con los niños. Pero tú viajas mucho al interior y haces cosas así como bastante agresivas. Cuando ustedes van al interior y se meten en el país, yo veo que ustedes hacen muchísimas cosas. Cuéntame de eso porque tú eres medio aventurera. Sí, bueno, sí, tratamos, o sea, que dentro de las actividades que nosotros hacemos motivacionales, por ejemplo, en la empresa, tratamos siempre de que sea una aventura, que sea algo que quede como un momento memorable más allá del trabajo que sí hacemos cuando salimos de viaje. Y por eso, pues continuamente cuando no estamos con el equipo haciendo esas actividades andamos buscando sitios. Entonces, sí, eso me gusta mucho, el turismo interno me gusta mucho, tenemos un país espectacular, con rincones inimaginables, o sea, y nosotros pues entre las amistades y eso, pues tratamos de encontrar esos lugares y de llevar entonces a nuestros colaboradores a esos sitios. Pero hay que estar en forma para llegar a alguno de esos puntos así del país, que hay que escalar montañas y tirarse por cañadas, o sea que ustedes están en forma. Sí, bueno. Ligia, el momento de la pérdida de alguien como tu madre, yo también perdí a mi papá y tú lo sabes, o sea que yo sé que es algo que yo creo que cambia por completo a un individuo en un antes y un después, porque uno no está esperando que lo va a perder quizás a una edad joven. ¿Qué edad tenías tú cuando murió tu mamá? 39 años. Que es una edad, o sea, uno espera que a esa edad uno va a estar con sus padres, sobre todo que tu mamá era una mamá muy mamá y muy de sus nietos y demás. ¿Cómo lograste superar esa prueba de despedir a tu madre? Bueno, yo digo que Dios nos dio, así como se llevó a mi mamá, nos dio la suerte de podernos despedir de ella y nos dio un plazo de seis meses para poder estar con ella y prepararnos para ese día. Después de eso, pues nada, el tiempo te ayuda a superarlo. Yo siempre digo que la gente no muere si tú la llevas en el corazón, si continuamente la mencionas y si te refieres a ella. Yo de hecho digo, cuando voy a casa de mi papá, digo, llevando a mi mamá. O sea, que si tú las mantienes vivas y hablando de lo que te enseñó, de los momentos, pues yo creo que al final no se van. Claro. Y uno siempre siente como esos recuerdos viejos, uno los puede actualizar al momento actual. O sea, puedes sentir que aquello que te dijo quizás hace unos años te cuadra en una situación de la actualidad. ¿Te ha pasado? Sí, y que tú piensas, Dios mío, ¿qué diría ella? Me estaría matando ahora mismo, Dios mío, tal cosa. O sea, que sí, yo creo que... Qué lindo, sí, yo creo que sí, que no estamos tan separados como parece, son asuntos de dimensiones. Para cerrar, Ligia, a una persona que nos esté viendo aquí, muchas jóvenes que te ven como un rol a seguir, porque no hay tantas mujeres en puestos de tanta dirección como el tuyo. Yo sé que tú no eres ni feminista ni machista, me encanta la posición. Ligia es de las que dice que no hay que celebrar el Día de la Mujer porque todos los días son de hombres y mujeres. No, porque no hay un Día del Hombre. Exacto. Y si hubiera un Día de la Mujer, podríamos celebrarlo, pero no lo hago. Y me parece interesante que veniendo de una mujer que ha tenido este gran éxito, pues tú tengas la verdad... No te sientas que hay que defender un rol en particular, sino que lo que hay que defender es la preparación, el criterio y el liderazgo. Pero para la juventud y las niñas, las jóvenes que nos están viendo y jóvenes también, ¿qué le dirías, como una fórmula corta, de cómo alcanzar el éxito y lograr los propósitos que tenemos en el ambiente laboral? Sí. Yo lo primero que digo es que hay que prepararse. Y eso de que si la mujer tiene que prepararse el doble, pues prepárense el doble. ¿Qué más da? Prepárense. Al final llegará un momento donde todo el mundo se preparará igual, pero si hay que trabajar el doble para llegar a donde se quiere llegar, prepárense. Y luego atrévanse a hablar. Eso me encanta. Yo creo que uno de los principales... Mis principales logros han sido la capacidad de un día decir, esta es mi opinión sobre algo. Un tema puede ser ya de la empresa o puede ser del país. Y no opinar sin conocimiento, sino que traten de tener una opinión basada en el conocimiento, basada en una investigación, que sea una opinión que se pueda respetar. Pero atrévanse a hablar. Yo creo que muchas de las veces cuando en momentos hay grandes discusiones, la tendencia al ser humano es de quedarse para atrás y escuchar mientras los otros se discuten entre ellos y no emitir una opinión. Y en el caso de la mujer todavía más. Entonces mi recomendación sería atrévanse a hablar, atrévanse a dar una opinión, atrévanse a participar en la medida en que vas participando de una manera inteligente y en la medida en que te atreves, y habrá momentos donde cometerás errores, por supuesto, y tendrás una opinión que nadie te apoye, pero en la medida en que tú te atreves... Pero es tu opinión. Es tu opinión. En esa medida tú te vas lanzando y lo más importante, vas consiguiendo el respeto de la gente porque saben que tú tienes una opinión. Excelente. Bueno, así despedimos a esta joya de mujer, Ligia Bonetti, presidente del Grupo S&D, hoy con nosotros, conociendo más de cerca su lado más humano. Me llevo tu frase, atrevámonos, vamos a superar el miedo. Como dice Robin Charma, en el lado opuesto a tus miedos habita tu libertad. Así es que tú, mujer, atrévete también a hablar. Nos vamos y venimos de nuevo, muy en breve, con la patadita de la suerte, con la queridísima Pamela Suel. Muchísimas gracias, Ligia. Gracias a ti. Un placer. Aquí hay otro flow. Eso ha sido el invitado. Aquí estamos en otro flow. Le digo a Pamela. Aquí estamos en otro flow, le digo a Pamela. Y en efecto, estamos felices, de verdad, en este día de estrenos, llenos de emociones. Muy agradecidos también de la entrevista con Ligia. Pero aquí ya llegamos a la parte más, vamos a decir, ligera, colorada. Relax. Relax también. Aunque Ligia es una mujer muy relajada. Viste, sumamente. Me encanta, me encanta como ella lleva su mensaje de una manera como tan chévere. Claro, no, Ligia es una líder, una verdadera líder. Y usted, usted es un entertainment, porque tenemos que tener todos los colores. Y en efecto, señores, qué orgullo, qué bueno tener a Pamela Suel en la patadita, la patadita de la suerte. Ay, estoy feliz, feliz. Te va a tocar, dame mi patadita. Ya tú sabes, yo eso sí que no puedo controlar la fuerza, pero yo doy una patada, como te dije, que te coma la cámara. Pamela, aquí yo te tengo que pedir consejos, para eso fue que te traje, tú sabes. No, pero perfecto. Porque yo sé, la más experimentada, sobre todo lo que te voy a preguntar, que es lo que a mí me falta. Quiero hablar de redes sociales. Tú sabes que tú eres el fenómeno de las redes, que eres, bueno, la chica de Instagram. Pero Lili, tú no has visto la cantidad de gente, no, yo no me considero un fenómeno para nada. Sí, no, eres un gran fenómeno en las redes, usted lo sabe. Dime una cosa, ¿cómo lograste tú, en qué año abriste tú tu cuenta de Instagram? De Instagram, no, cuando salió Instagram, yo ni me acuerdo realmente. Sí, yo tampoco mucho, pero tú cinco o seis años. Sí, más o menos, más o menos. Y tú, ese repunte de seguidores, porque tú tienes ya 500 y pico mil seguidores, ¿cierto? ¿O más? 700. 700, hay que tocar, eso crece rápido, ¿viste? Sí, sí. Ese repunte de inmediato, ¿cuándo surgió? ¿Desde que abriste la cuenta? Sí, 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 yo creo que mi cuenta se ha mantenido en un crecimiento constante. Encuentro que es un crecimiento bastante normal, o sea, con relación a las redes, porque a veces veo gente que de la noche a la mañana tienen... Pero empezó a crecer y todo el tiempo fue. Pero empezó a crecer, exactamente. Y yo creo que... ¿Y Snapchat tú usas? Yo Snapchat lo tenía y lo usaba muchísimo antes de que existieran los Instagram Stories, entonces después lo borré. Y hace poco, hace poco, literalmente como una semana, lo volví a instalar por los filtros. Que tiene buenos filtros. Porque los filtros son chulísimos, tiene mucho filtro y a Alonso le encanta hacer cosas con los filtricos de los animalitos y la cosa, y por eso lo volví a instalar. Pero tú, hablando ahora de Alonso, tú tienes redes para Alonso y Alonso también, que es ya todo un personaje. ¿Son fines comerciales las redes de Alonso? O sea, tú puedes... No, 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 para nada, para nada. Yo lo abrí porque Alonso tenía mucha participación en las mías y decidí abrirle a él su cuenta y compartir... Esa es una tendencia ahora, como de los niños. Sí, yo entiendo, mira, yo entiendo que mientras, si se maneja con criterio, respetando muchas cosas de esa persona como ser humano, Alonso, obviamente es un niño que está bajo mi tutela, pero es él. Sí, entonces yo trato de hacerlo con mucho criterio, tomando en cuenta muchas cosas de seguridad, principalmente, obviamente es algo que hacemos su padre y yo, estando ambos de acuerdo. Y yo no me mantengo todo el tiempo, mira, yo tengo muchísimos que no subo nada a sus redes, pero me gusta que él tenga un espacio, a la gente le gusta a él también y yo. Sí, ya él, no, él se va a hacer un artista, eso es un hecho, eso es un hecho, ya lo es. Si él lo decide, yo feliz. Exacto, y si cambia de opinión también. ¿Qué contenidos crees tú, Pamela, que son los que busca la gente en las redes sociales? Vamos a centrarnos en Instagram. ¿Qué busca la gente en Instagram? Yo creo que la gente busca ver a la persona, o sea, porque de verme a mí como presentadora, como figura de la televisión, lo puedo hacer en mi show. La gente busca ver qué uno hace, cómo uno lo hace, lo que uno hace cuando no está trabajando, cómo es la vida en familia, el día a día, como mujer, cómo me puedo sentir en un momento determinado. Yo creo que eso es lo que la gente busca. ¿Por qué las fotos en traje o baño gustan tanto? ¿Por qué las fotos, vamos a decir? Porque mueven el morbo y yo creo que mucha gente también se, muchas mujeres. No, porque enseñan quizás más a esa persona también, que se le puede, o sea, se le puede ver los atributos físicos a la persona. Claro, claro, claro. Sobre todo para los hombres. Sin embargo, yo he visto que de fotos de ese tipo, las mujeres también les damos muchos likes. No te has dado cuenta. Puede ser. Yo, mira, yo no es que, yo no lo hago, yo no lo hago porque no me gusta, porque entiendo de que tengo otros atributos que son más interesantes y que para mí son más importantes que exhibir mi cuerpo. Pero respeto el que lo haga. Sí, pero si tú también en la playa con Alonso y salí con el traje de baño. Exacto. Ahora, lo que tú nunca vas a ver es de que yo, de que sola, de la nada, de que en un traje de baño. No, exacto. Eso no lo vas a ver. Como es la intención de la foto, tiene mucho que ver con lo que comunica. La intención tiene mucho que ver. Ya te sigo, ya te sigo. Entrando en materia de televisión, yo quiero que tú me des un consejo. Televisión en vivo diario, tú que tuviste esa experiencia. ¿Qué tú crees que es lo más importante para captar la atención de la gente y quién tú crees que está viendo televisión hoy en día? Mira, yo creo que lo más importante es mantener la actualidad. La actualidad, que obviamente lo que está pasando en cualquier ámbito, la gente puede encontrarlo en tu espacio. Porque hay gente como yo, por ejemplo, yo hoy no me detuve en ningún momento a ver lo que estaba sucediendo con la ley de partidos, por ejemplo. Llegué aquí a la Cateri, a la pobre Cateri, en su tiempito libre, a que me dieron un briefing de todo lo que estaba pasando. Entonces, si tú te encuentras un espacio donde una manera fresca, dinámica, te ponga el día, con la actualidad, pues eso llama mi atención. Yo soy muy de hacer, crear un contenido o hacer un programa que a mí me guste, yo como espectadora. Entonces, la persona que conecta conmigo, que tiene una afinidad con mi personalidad, pues le va a gustar. ¿Tú crees que la industria está o va a crecer o decrecer? ¿En la televisión? Bueno, hay mucha competencia, hay mucha competencia y ya la competencia no es otro programa. O sea, mi competencia no es un programa que está a las 10 de la noche o los domingos, mi competencia es Netflix, mi competencia es YouTube, Hulu, 10 mil cosas que hay hoy en día, hasta el mismo Instagram. Hay más diversidad de ofertas. Porque una gente se tira una hora viendo Instagram, llevando vida, porque la gente lo que le gusta lleva vida. Así mismo, así mismo. Entonces, esa es la competencia. Yo lo que creo es que uno tiene que mantenerse innovando todo el tiempo. Es difícil en países como el nuestro. ¿Qué dices tú de los haters? Hay y es inevitable. ¿Cómo tú los manejas? ¿Cómo se manejan? ¿Se ignoran? ¿Se les contesta? ¿Qué tú recomiendas? Depende, depende. Hay unos que se bloquean, porque hay mensajes que tú sabes que ni valen la pena. No vale la pena que tú los leas y no vale la pena que el que te sigue, una persona educada, una persona consciente, tampoco lea eso. Entonces, eso tú lo bloqueas y lo eliminas de tu vida. Hay otros que sí, tú tienes que contestarle, porque es tu forma también de demostrar, o sea, de decir qué tú piensas. Como decía Ligia, de expresarte, de decir lo que piensas. Claro, porque la gente cree que nada más son ellos que pueden expresarse y uno no tiene derecho ni a defenderse ni a nada. Entonces, yo creo que sí que a veces es válido opinar, contraopinar y son como todo en la vida, en la vida hay de todo, hay detractores en todo. De todo y así mismo, porque por cada hater tenemos 50 mil que nos siguen. Señores, muchísimas gracias por esta sintonía en este primer día. ¡Tu patada! ¡Párate ahí! Dame mi patadita, dame. ¡Párate ahí que te lo voy a dar! Dame el selfie, búsquelo. Muchísimas gracias. Mañana tenemos a Claudia Francesca de los Santos y tenemos también el tema muy importante, ¿y dónde me parqueo? ¡Ey, me dio mi patada! ¿Dónde me parqueo? Exprésese porque estamos en el interactivo. Así es que mañana sí que contamos con ustedes en un contenido que cada día le prometemos que será diferente y edificante. Gracias, Pamela. ¡Pero me dio duro!